Hola muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de 3G Kernel. Bien, este vídeo va a ser cortito, pero es un vídeo informativo y un vídeo que puede dar que pensar a la gente que no está muy segura en internet. Me refiero a la segura, las cosas básicas, un buen antivirus, saber dónde te metes en internet y distintas cosas que nos hacen ser vulnerables a los ciberataques, que es de lo que vamos a hablar aquí. Este mapa, que está lleno de lucecitas y burbujitas, son ataques informáticos y como veis no para, ahora mismo hay poco, comparado con, llevo 15 minutos en esta página y ahora mismo hay pocos. Por ejemplo, aquí hay un montón ahora mismo que de golpe, aquí otros que se envían a, vamos a ver a dónde van, ahí, parte de Asia y bueno, como veis esto no para. Voy a explicaros un poco de qué va este mapa, qué es esto. Podéis ir a este mapa a través de esta dirección, map.ipviking.com. Este mapa pertenece a North Dark Intelligence, que es una empresa, un organismo que se ha dedicado a analizar las amenazas en directo a nivel mundial. Y ha hecho un mapa. Y da distintos datos sobre las amenazas. Como veis esto parece una ciberguerra. No para, esto no para. Aquí a Estados Unidos, de España no sé dónde, de la India no sé cuántos, en todos los lados hay ciberataques. Y esto no es cosa de que sea un país malo u otro, porque en todos los países, casi en todos, por no decir en todos, siempre hay gente que se dedica a esto, a enviar ciberataques. Entonces, por interés o por gusto, porque hay de todo. Para gustos, colores, como se suele decir. Bueno, vemos aquí el origen del ataque, el país de origen desde donde se envía el ataque. Y aquí vamos, tenemos una clasificación y China va ganando. Está la cabeza. Y Estados Unidos va por detrás. Bueno, mucha diferencia. Luego, tenemos Tailandia, Taiwán, Canadá y... Bueno, esto va cambiando. Pero los que más dominan ahora mismo en ciberataques, ahora mismo hasta el momento, son China y Estados Unidos. Con China con mucha diferencia. Y aquí tenemos más datos sobre los ataques. El día y hora, la organización, dónde se localiza, la IP y luego el objetivo, hacia dónde va, el tipo de servicio y el tipo de puerto. Datos que, para gente que nos interesa la seguridad informática, pues son útiles a la hora de hacer estadísticas y demás. Luego, tenemos, ¿quién recibe más ataques? ¿Quién? Estados Unidos. En cambio, China, que es el que más manda, es el que no entra en la clasificación de los... De los 10... De los 10 que más reciben ataques. No sé que entre ahora como el décimo. De momento, nada. Estados Unidos con 5.000 ataques, desde hace 20 minutos, me refiero. Bueno, porque esto se va acumulando. Es el que encabeza la lista. Luego Hong Kong. Y luego, pues aquí tenemos los tipos de ataques. Tipo Telnet, tipo Mine, veces conocidos también. De SQL. Si vamos poniendo el cursor por encima, vemos dónde, hacia dónde. Vemos un poco el esquema de ese tipo de ataques en concreto. Y nada, era esto. Explicaros este vídeo. En este vídeo, este mapa, muy útil. Y la verdad, bastante deprimiente el ver que haya tantos ciberataques. Pero bueno, tenemos que aguantar con lo que hay. Porque esto no podemos pararlo. Solo podemos proteger nuestro ordenador, tablet, smartphone, lo que tengamos. Podemos protegerlo y darle la mayor seguridad posible a través de unos cuantos vídeos que voy a hacer de seguridad informática. Para tener un poquito más de seguridad, hacer más robusto nuestro dispositivo. Eso no quita, a lo mejor, puedas tener una amenaza, un ciberataque. Pero hay muchas menos probabilidades de que un ciberataque llegue a un dispositivo protegido y que a un dispositivo vulnerable con un antivirus no muy bueno. Que no tenga cuidado en las páginas que se mete y demás. Bueno, pues no alargo más el vídeo. Esto era lo que quería deciros. Y bueno, nos vemos en el próximo vídeo. Y espero que os haya gustado. Un saludo.